Amigos, cuando son las 9.45 minutos, en estos momentos estamos justo en el sector centro de la ciudad, donde se encuentra el tradicional negocio Tortas y Lucerito. Se reportó una balacera que ha dejado a varios lesionados, nos dicen que al menos tres o cuatro, que ya han sido trasladados a diferentes nosocomios de esta ciudad. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, elementos de la PEI, de servicios periciales, están trabajando en estos momentos en el lugar de los hechos, que ya se encuentran coordonados, como usted lo puede ver, y de hecho acá hay una troca, una avalancha, que se dice, en esta troca venían las personas lesionadas, y que fueron acribilladas, han contabilizado más de 40 casquillos de R15, aquí están los señores de los servicios periciales, trabajando sobre la troca, el tema de las pruebas periciales, ahí estamos viendo claramente cómo se están realizando algunas diligencias, esto ocurre precisamente justo a espaldas de la Comandancia Centro, a espaldas de este Departamento de Bomberos, también justo en una zona muy concurrida, al ser precisamente esta intersección de la calle 14, calle 14, avenida 12, justo aquí es donde se encuentra la terminal de autobuses, una de las terminales de autobuses que existen en Guayama, la más antigua quizás, justo allá vemos al fondo, si es que se puede percibir precisamente el instituto, bueno, no es el instituto, es la antigua cárcel de la calle 15, que hoy sirve como museo, y que también alberga las oficinas de acción cívica. En estos momentos, bueno, advertimos claramente cómo los servicios periciales están trabajando, y advertimos aquí una gran cantidad de casquillos percutidos, una ráfaga inmensa a la que han rociado sobre al menos tres o cuatro personas, es lo que estamos documentando, y bueno, ahí está, ¿no? De hecho aquí una muchacha que trabaja en servicios periciales también está documentando, ¿verdad? Está documentando gráficamente los casquillos. Allá al fondo, sobre las mesas, también hay señalamientos que nos indican que también ahí hubo impactos de bala. Según nos reportan, había las personas que fueron baleadas, estaban cenando aquí justo en Tortas de Lucerito, un negocio tradicional de los tradicionales en Guayama, mucha gente aquí en las noches, en las madrugadas, en el día, todas las horas hay mucha actividad, y pues lamentamos mucho este hecho, ¿no? Se encuentra acordonada la zona, no hay pasos sobre la avenida 12, tampoco hay pasos sobre la calle 14, como usted lo puede ver, hay un fuerte dispositivo de seguridad, ya hay elementos de las fuerzas armadas, ¿verdad? Allá al fondo, sobre esta calle, se encuentra el departamento de bomberos, y acá está precisamente un fuerte dispositivo de seguridad que ha acordonado la zona. Miguel Leiva Guerrero, en la cobertura especial, como siempre, para diferentes medios de comunicación a nivel estatal, a los que damos cobertura para las noticias de primera, para la 90.1 FM, para el 10.40, la amplitud modulada, para Grupo Radio Visa, para Portal Portavoz, www.portavozguaymas.com, para nuestras redes sociales, en las que constantemente estamos subiendo información, en www.facebook.com, diagonal, portavozguaymas, en mi cuenta en Twitter, arroba MikeLeiva75, los elementos de la PEI siguen trabajando, y los elementos de servicios parciales también siguen trabajando, entre 40 y 70, se está manejando extraoficialmente, 40 y 70 casquillos percutidos, los heridos han sido trasladados a diferentes nosocomios de la ciudad. Como siempre, Miguel Leiva, en la cobertura especial, con esta hora dejamos este clip, allá está la avalancha, acá está la cobertura de seguridad, y hasta aquí dejamos este clip, que en breve estará en nuestras redes sociales, y para mañana, en las noticias de primera. Miguel Leiva Guerrero, desde Guayamazonar, México.